¡Sombre mi ranchito! ¡Sombre mi ranchito! ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? ¿A qué fueron los que mataron? ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? No me digas adiós Fue... ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? ¿A qué fueron los que mataron a mi ilusión? compadrito, creo que sí.